Un discernimiento de los signos Dios de los tiempos, su palabra en nuestra historia, su señal para seguir Dios de nuestra plenitud de vida, nuestra estrella, nuestra guía, nuestra forma de vivir Vínculos que brotan de este hallazgo de profundidad y el paso con que Dios nos acompaña al caminar Voz que resplandece desde adentro, este canto es otro intento de su luminosidad Y en realidad yo nunca he visto una, solo he escuchado que existen en la mente Cruzar fronteras, construir encuentros Cruzar fronteras, construir encuentros Un deslumbramiento del amor Se vuelve encuentro con lo que se vislumbraba por aquí y por allá Misteriosamente ese proceso nos convierte más de aquello que soñamos abrazar Más de luminosidad fraterna Quebrando la lógica de la desigualdad Inclusión que engendra nuevos horizontes Nuestra estrella la sallana, brilla más Y en realidad yo nunca he visto una, solo he escuchado que existen en la mente Cruzar fronteras, construir encuentros 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 Cruzar fronteras, construir encuentros